Tengo mucho miedo Llegar a quererte Y aquí sí una vez Y me traicionaron Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría, no Un engaño más Solo una palabra De ti bastaría Para convencerme Que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría, no Un engaño más Solo una palabra De ti bastaría De ti bastaría Un engaño más No soportaría, no Un engaño más Un engaño más Un engaño más Un engaño más Un engaño más